¿Qué tal bicheros? Espero que se encuentren bien, compañeros, seres queridos. Nuevamente, otro capítulo más de NotiBichos. Isaías, ¿cómo estás? Así es, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí. Estamos muy agradecidos con toda la audiencia. ¿Qué capítulo es este? El número nueve. Nueve. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues, mira, más que nada vamos a hablar de... Este va a ser un programa diferente. A ver, dime. Tenemos un agradecimiento enorme con ustedes. Y aparte queremos contarles... Ya han escuchado historias de por cómo surgió NotiBichos. Pero queremos que ustedes, que nos ven, que están del otro lado, sepan a dónde queremos llegar a llevar esto. Y que nos acompañen en este cambio que vamos a hacer en NotiBichos. Ok. ¿Qué te parece si empezamos? Comenzamos. Ok, pues qué bueno que se encuentran aquí con nosotros. Qué bueno que la están pasando bien. Y bueno, queremos platicarles un poquito de lo que es el proyecto NotiBichos. Como tal, y es pues dar a conocer nuevos youtubers. Pues meternos por ahí entre los mercaditos, cositas así, de peces y demás. Para saber que este... Pues qué está pasando en el mundo bichero. Pero cómo fue que surge la idea, Isaías. Pues bueno, la historia, la realidad es que NotiBichos ya estaba a punto de cerrar el canal. Esa es la realidad. No, bueno, no tanto como cerrarlo, pero nada más grabar mi pecerita, mi guanita y ya. Ya no ir a eventos, ya no ir a nada. Ya estaba muy triste Valdez ya. Decía, no, no llego, no hay suscriptores, no funciona. Se me ocurrió decirle que hiciéramos un formato diferente. Algo donde, pues, apoyáramos e impulsáramos a la gente que va iniciando. Porque la verdad, este mundo de YouTube es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, la verdad es que, Isaías, seamos honestos, eso se nos juntó cuando fuimos a ver a Flans. No me queda, no me queda, pero vamos a destruir, voy a destruir esta canción lo menos posible hasta el momento. Y ustedes canten para distraer al público. Esa es preciosa. Sí, así es. De que una emisora de radio nos contactó, porque estuvimos con los grandes allá, estuvimos con mucho reportero. Mucho reportero, con mucha gente. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a este, a este evento, del Día de la Mujer. Ajá. Yo con mi canal, él con su canal. Y, pues, nos fuimos ahí, nos dieron a, pues, era de prensa, entramos a los... Entramos con el qué, de experiencia acuática, o no sé qué rollo, de los gafetes. Ah, sí. Con los gafetes de prensa de las expos. Esa es la realidad, ¿no? Y, pues, hay que decir la verdad, ¿no? Entramos, conocimos gente realmente de prensa. Sí, gente que en verdad, pues, se dedica a eso, gente que tú ves en la televisión. Conocimos a muchos artistas y, es más, hasta los entrevistamos. Sí, hasta Valé estuvo en la mesa ahí. La verdad, yo no me he atrevido a subir esas entrevistas porque, ah, no, 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 pues, no somos profesionales, pues, ¿no? No, no, nosotros, nosotros estamos ahí por Cotorrio. Sí, 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 entonces, conocimos unas personas que tienen una radio y nos invitaron. Nos invitaron a hacer radio. A hacer radio. Ajá. Y, pues, nos pospusieron mucho tiempo el poder estar en la radio, ¿no? Y, cuando el día que nos invitaron, nos invitan de un día para otro. Sí, nos invitan un viernes a las 10 de la noche que teníamos que estar el sábado. O sea, imposible. Yo estaba, creo que, en Cuernavaca. Tú tenías cosas que hacer. No, estaba complicado. Me hablan a las 8 o 9 de la noche de un jueves y vente mañana viernes a las 6 de la tarde. Y vente hasta, no voy a hacer el lugar porque la pueden llegar a la gente. Vente hasta Juan de quién sabe dónde y, pues, no. Porque son los invitados especiales para hacer el programa de radio. Y no, nos vimos estrellas porque les dijimos que no. Sí. Pero no es, no es porque no hubiéramos tenido ganas. No, nos faltaba el tiempo. Y yo creo que, que algo así no estaba bien planeado. Al pararse del póster, pues, no estaba ni bien escrito. Sí, estaba, había muchas fallitas ahí. O sea, era como, bueno, ya vengan porque a lo mejor no vino el invitado y ahora vengan ustedes para rellenar ese hueco, ¿no? Entonces decimos que no, dijimos, no, pues, mira, pues, Isaya, yo estoy en Cuernavaca, no me voy a regresar. Yo tengo que ir a trabajar. Ajá, vamos a, que después si quieren que nos inviten, ¿no? Ya está, también nos han invitado. Ya está, ahorita ya ni, ya ni nos contestan el teléfono. Pero entonces Isayas dice, bueno, pues, ¿por qué no hacemos nosotros? Pues, a lo mejor no radio porque, pues, sería un podcast, no sé, porque ya, pues, el radio es como un podcast, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo así, ya puedes estar haciendo otras cosas y estar escuchando un podcast. Y entonces Isayas dice, ¿por qué no hacemos notibichos? Y yo le dije, ¿y cómo es eso? Le digo, pues, un formato diferente, vamos a impulsar a la gente, justamente a esta gente que no le dan oportunidad, o esta gente que está haciendo buen contenido, o la gente que le está echando ganas, pues, impulsarla por medio de algo que sea en el medio de los bichos, de los acuarios, y pues, impulsarla. Y por eso surge que descubriendo youtubers. Ubers, este, yo me dedico a ir a los negocios a hacerlo del bicho urbano. Sí, empezamos a inventar secciones, que el bicho chismecito, que, que este. Que el bicho evento. Un bicho evento y demás, que por cierto, viene el evento este de, de la. Experiencia acuática. Experiencia acuática, no se la pierdan. Va a estar muy bueno para todos los que les gustan los peces, de verdad, lo van a disfrutar. Es la segunda vez, yo fui a la primera y lo disfruté como niño, de verdad. Vale la pena. Y pues, así surge. Ajá, así surge. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿cuándo grabamos? Y me dice, ¿cuándo grabamos? Le digo, pues, tengo, son las cinco de la tarde, te parece, te veo a las siete. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, ya vino y así, pues, se planeó, se hizo el primer capítulo. Estamos puliéndonos, sabemos que a veces ustedes dicen, ay, ya van a empezar. Ay, otra en la misma sección. Ay, es que, porque en realidad, pues, no somos profesionales en esto. Estamos apenas aprendiendo. Sí nos dejó muy marcado que allá en ese evento, estas chavas de la radio estaban, pero sí, nos pedían teléfonos, nos pedían, este. En fin de cosas. Ajá, y estaban ahí junto a nosotros. Y aparte en la grabación, o sea, las cámaras son muy diferentes a las que manejamos. Ellos ya manejan un speech, o sea, un montón de cosas. Además, que, que a final de cuentas, los videos, aunque no lo crean, porque seguimos sus videos. Así. Tuvimos menos vistas que los que hicimos nosotros. Siendo unos mozalbetes inexpertos en estas artes, pero tuvimos más vistas que ellos. De hecho, hasta el cuate del sindicato me dijo, ya eres parte del equipo. Ya, cualquier evento, bueno, son parte del equipo, cualquier evento van a venir a grabar con nosotros porque ellos llevaron también a otras personas que se dedican a eso, con unas cámaras profesionales y muy bonitas, micrófonos profesionales, inalámbricos, y así con su speech, como dice, y hacía la entrevista y demás, y nosotros, este. ¿Y qué te parecía, Vale? Sí, sí, sí. Oye, todavía tengo un video ahí, cuando estábamos en la mesita, ¿te acuerdas? Estamos grabando algo con la gente, ya pasense, metanse. Sí, entonces, pues no, y entonces, en el momento en que todos suben los videos por el Día de la Mujer, pues resulta que nosotros tuvimos las mejores vistas que todos los demás, porque no sé, no sé por qué, o sea, cámaras profesionales, gente profesional. Cámaras profesionales. Ajá, y pues no, entonces el mero, el mero, mero del sindicato dijo, no, a la fregada a todos y vénganse ustedes, son parte del equipo. Ok, jefe, claro que sí, estamos. Ah, sus órdenes, jefe, ¿verdad? Entonces la radio dijo, no, pues tráetelos, vamos a hacer un video con ellos, vamos a entrevistarlos, vamos a que traigan animales, que así estaba súper emocionado todo. Sí, porque la finalidad de esto era a la gente hacerle el afán de tener la tenencia responsable de una mascota, ¿no? Ajá, exacto. Que es lo que también nos enfocamos mucho en este canal. Ajá, entonces así, estaban bien emocionadas, nos presentaron hasta, pues el mero, mero de la radio, perfecto, eh, él es Bichos Valdés, él es este, Isaías, y los dos tienen canales y demás, y perfecto, tráetelos, haz una cita, que vengan y hacemos todo, ok, perfecto. Y de repente nos daban largas, ¿sabes qué? Que no para el otro, no que para el otro y que demás. Entonces Isaías ya se cansó y dijo, no, ya a la fregada, y vamos a hacer el Noti Bichos. Pues el cual estás disfrutando, yo sé que lo disfrutas, yo sé que a veces las secciones están un poquito tediosas, pero estamos trabajando en eso. Sí, y luego surgió la parte del invitado, o sea. Sí, platícanos tantito de eso. Pues dijimos, pues hay que llenar un poquito de esto, alguien nos dijo, se está viendo padre, me gustaría participar un día. Ajá. Y lo invitamos, todo el mundo lo conoce, bueno. Nuestro primer invitado, que fue Miguel Bioxotics, que nos dio la patadita y que nos dijo, pues sigan así, pues obvio nada más, hay que hacer ahí unos, este, unos cambios, ¿no? Pero, pues ya vino y de ahí surgió, bueno, pues, el bicho invitado, ¿no? Y de ahí, pues ya nos habló otra persona, nos habló otra persona. Nos empezaron a contactar, aunque no lo creen, tenemos agenda llena. Sí, este, este no quisimos hacerlo con invitado, porque queríamos platicarles esa parte, pero, pues, para el siguiente va a estar buenísimo, porque. Recuerden que son en vivo. Ni siquiera, ah, no, ah, sí, va a ser uno en vivo, y el siguiente ni siquiera vamos a grabar aquí, va a estar buenísimo, porque también ya nos invitaron a grabar a otros lados. Estamos viendo muchas opciones, ya nos llaman de otro lado, y van a haber cosas muy padres, porque vamos a meter cositas, a lo mejor si sigues el canal, estuvimos en una paletería. Ajá. Entonces ya vamos a empezar a meter cosas que a lo mejor no tienen que ver con esto, pero te vas a divertir, te vas a entretener, y la idea de esto es eso, ¿no? Sí, porque aunque parezca presunción, o como ustedes lo quieran ver, la verdad es que sí nos han llamado de otros lugares, que quieren que vayamos a hacer una entrevista, que quieren que vayamos a grabar en ese lugar, para darle auge a ese lugar, para, para que estén enterados, ¿no? No, 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 no tenemos ahorita nada en concreto, estamos en pláticas, estamos viendo, y parece ser que este miércoles, este miércoles vamos a hacer nuestra primera grabación fuera, después vamos a grabar en otro lado, también que no va a ser el estudio, y así porque sí les ha interesado el proyecto, hemos estado, bueno, hemos, son muchos, y si hayas ha estado en esa parte de las relaciones, ¿cómo se llama? Pues sí, en las relaciones públicas. En las relaciones públicas, hemos sido bien aceptados, se han visto los videos, juega, ¿verdad? Quiero ir al canal. Quiero ir. Pero de hecho, las personas que hemos buscado, pues son mínimas realmente, las hemos buscado porque nos llaman la atención su contenido, o cosas, pero la mayoría nos ha dicho, oye, quiero participar. Sí, 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 la verdad es que sí, y este, de hecho, a mí me sorprendió porque tenemos por ahí una, vamos a tener una visita también, de una persona que yo en mi vida, en mi vida había visto, jamás en mi vida, no sabía nada de ella, ¿verdad? No sabíamos nada de ella, y nos contactó que quería salir, que quiere salir, y que le interesó el proyecto, y que quiere venir, y adelante, las puertas están abiertas, y va a venir, este, es tiktoker, y tiene muy buen, este, aceptación en tiktok. Sí, parece que es bióloga. Parece que es bióloga. Pero bueno, te lo vamos a contarles más, vamos a esperarnos a que llegue. Aparte, esto está muy padre porque como hemos impulsado a pequeños youtubers, o sea, vean su canal, vean su canal, la verdad nosotros no sabemos si realmente tú vas y ves el canal, pero esta gente está súper agradecida. Sí. Nos han contactado, muchas gracias, qué buena onda, y de hecho de ahí han surgido más cosas todavía, de hecho de ahí están surgiendo otros proyectos también que tenemos al futuro. Yo creo que esto tiene para largo, no quiero ser presuncioso. Sí, claro. Pero la verdad, muchas gracias a ustedes también que nos están siguiendo, que les está gustando. Siempre les decimos lo mismo, déjanos sus comentarios, dale like, compártenos. Digo, puede ser, ya saben que damos tips, que traemos gente que realmente no somos expertos, pero traemos gente que es experta. Claro, y sí, dejen sus comentarios, mira, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, ya sabes, este, comentarios constructivos que nos ayuden a mejorar todo esto para que pues, pues dices, bueno, pues qué hago, ah, pues vamos a ver notivichos, ¿no? Porque los comentarios destructivos la verdad es que los borramos y hasta borramos al cuate que lo escribió, no importa que se le suscriba, este, no, lo que queremos nosotros es pues llevarte entretenimiento hasta tu casa. Sí, hacer, crear contenido de calidad, que te entretenga, que te funcione, que te instruya, y la idea, los canales que siempre hemos mencionado, pues saben que son canales que tienen buen contenido, ¿no? Sí, exacto, no, este, no te vamos a recomendar un canal que pues sea lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, igual si tú sabes de un canal, puedes dejarlos ahí, oye, chequen este canal, con gusto, ¿no? O si tú tienes tu pequeño canal, también dile, oye, ¿por qué no me mencionas? Fíjate que estoy iniciando en este YouTube, me gustaría que también lo puedes diga, o no somos así, ay, no, qué famosos son, ¿no? No, la idea es empezar a crear esta pequeña comunidad, y ahora con las leyes que empiezan a revolucionar un montón de cosas, o sea, creo que, que es momento de hacer esta pequeña comunidad de gente que realmente está interesada realmente por las mascotas, realmente por el hobby, realmente por todo este, este mundo de mascotas, ya seas vendedor, ya seas youtuber, ya seas que tengas una mascota, que tengas un, un creadero, lo que sea, este mundo te envuelve. Sí, porque con esas leyes que piensan hacer, ya las mascotas no se van a poder vender en mercados, ni exhibir, ni en sobre ruedas, ni en locales, ni en nada, no se van a poder vender ya. Ni la vas a poder tener. Ajá, entonces, pues ya el canal de bichos baldes, pues se vería gravemente afectado. Tendríamos que hacernos... Miren mi ranita de papel. Entonces, sí, pues estamos preocupados por esa parte, y pues esperemos que no, que no se hagan esas leyes. Sí, de hecho, bueno, hay una marcha que va a ser el 13 de julio, este, quien quiera, pues ahí, chequenlo, hay información en las redes, y pues sí, esa es la historia de NotiBichos, así empezamos, así empezamos a progresar, y te voy a tener unas sorpresas para ustedes, porque vamos a seguir creciendo. Y esto es, con la finalidad, llevarte contenido, llegar hasta tu hogar, hasta donde nos ves, divertirte, entretenerte, informarte, darte todo lo que te gusta, ¿no? Sí, 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 esperemos que te esté gustando y que te siga gustando. Vamos a ver, este, cómo se contactan, ¿no? Cómo se contactan a las personas, para que vengan aquí, cómo es la respuesta, y pues para que ustedes vean también esa parte, ¿no? Este, ¿te parece? Claro que sí, adelante, vamos a verlo. Pues, ¿qué tal? Pues, me toca contactar a las personas, a los invitados, hacerle la proposición, o a veces contestarle, cuando nos contactan, para que puedan venir aquí al programa. En esta ocasión, me toca contactar a un personaje, que queremos que esté con nosotros en el programa, entonces vamos a marcarle, y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, mi nombre es, ya estoy hablándole de, bueno, de parte de Valdés, tenemos un, bueno, no sé si ya ubica Valdés, tiene un programa de bichos Valdés, y estamos en una sección llamada NotiBichos. No sé si ya nos ha visto. ¿Ya? Ah, ok, qué bueno que sí, que sí, lo ubica. Pues, mire, queremos invitarlo al programa, y tenemos la idea de hacer una dinámica y un formato diferente. No sé si, si le interese y lo podamos checar. Ok, como que diría, podría, que nos pudiéramos ver, o que lo checáramos. Ok, perfecto. Ok, le comento a Valdés, para que nos pongamos de acuerdo, y veamos este, para que nos podamos ver, y podamos hacer la, el video. Perfecto. Ok, sí, entonces quedamos en, en, en contacto, ¿vale? Un saludo hasta allá, puede ser mucho, primo. Después de que ya nos contesta la persona, que ya empiezo a hacer la, la cita, el acuerdo, o la, la, pues sí, la cita para podernos ver, ya contacto a Valdés. Ya le mando un mensajito, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Y, pues, lo que me hayan contestado. En este caso, le voy a mandar este audio, porque está muy bueno. ¿Qué onda, Valdés? Dijo que sí, si le interesa, ya más falta ponernos de acuerdo, ¿qué día? Te envió el audio, y este fue el audio que me enviaron. Ok, perfecto, primo, muy bien. Oye, ¿qué te parece de mañana en ocho? Que es miércoles, ¿sí? No sé si puedan por ahí de la una de la tarde en adelante. ¿Sale? Ojalá sí se pueda. Y vénganse con la panza vacía, ¿eh? Porque los voy a invitar a comer. Y así es como lo mando a Valdés. Ya me contesta que está de acuerdo, y pues ya nos vamos a poner de acuerdo. Para que podamos ir a hacer este video, que va a estar sensacional. Quien ubique al personaje, sabrá quién es nuestro próximo invitado, pero esperen grandes sorpresas. Y esa es la parte que me toca en NotiBichos. Aparte de muchas cosas que hacemos juntos, Valdés y yo. Pues, ¿cómo vieron cómo contacta Isaías a los personajes? Hay veces que los personajes nos contactan a nosotros, o así. Hay veces que nos dicen, por ejemplo, esta chava que no conocíamos, vio el programa y dijo, pues, o le mandaste el link o algo así pasó. Y ya, este... De hecho vi que su contenido era bueno, le mandé un link, le mandé la información de lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer con ella. Y pues aceptó. Ajá, dijo que sí, sin problema, y que ella venía. Y estamos por ya fijar bien la fecha, pero bueno, pues ya por lo menos una persona. Así, así ha sido. Este, Miguel, todos los que han venido, así, así lo hemos contactado y demás. Y pues, no sé, hoy... Bueno, es que esto de YouTube es bien difícil. Porque hoy puede suceder una cosa, pero se... La grabamos y pasa un mes después, 15 días después, o sea... Pero hoy, cuando se está grabando este video, estuvimos en el mercado de Michuca. Así es, estuvimos en Inuapet. Bueno, yo ahí laboro, Valdezis, a favor de ir. Y este... Y teníamos un evento con Eduardo, con Lalo, de un acuarista como tú. Ajá, ajá. Y pues, también tenemos ahí una pequeña semblanza. Porque también tenemos algunos proyectos con él. Esperen próximamente va a haber más cosas también. Sí, tenemos ahí un videito. Vamos a ponérselos, ¿no? Para que lo vean. Sí, así que lo vean. Así que vamos a ver. Sí, así que vamos a ver. ¡Suscríbete! ¿Qué tal, Michuá? ¿Qué tal, Michuá? Estamos en el mercado de Michuca, aquí con mi amigo Lalo de Luna. Bien, aquí, obviamente, la modalidad que tenemos con la nueva Pet, de venir un domingo cada mes, con asesorías, descuentos, todo lo que podemos ayudarles para que se introduzcan en este gran hobby y hacerlo mejor. Así es. Claro, yo siempre aquí como de Michuá con mi amigo Lalo. Yo creo que cada vez que vienes vengo yo, no sé. Sí, coincidimos o no sé qué. O no sé si te estoy espiando. O me pusiste un chip. La última vez que nos vimos, ya me sigues para todos lados. Pues sí, ahí es como se dice la visita de una cosa. Pues muy padre, la gente se acercó, te preguntaba, se suscribía, gané a sus clientes también. Sí, 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 venían unos chavitos que venían exactamente para eso, se les hizo el descuento. Hubo gente que obviamente no me conoce, me acerqué, se les dio asesoría. Hay cosas que obviamente muchos no sabemos, otros sabemos un poquito más. Entonces, ese aprendizaje que llegamos a tener a través de estos años, hay que compartirlo para que la gente que es nueva, pues no cometa los mismos errores que cometimos nosotros entre entonces. Entonces, esta información, este poquito, mucho conocimiento que llegamos a tener a través de estos años, pues compartirlo. Así es, muchas gracias. No de que aquí estamos y obviamente para el próximo domingo. Sigan las redes para saber qué día va a haber. Muchas gracias. Pues ahí estuvimos, ahí platicando con un acuarista como tú, tenemos proyectos que hoy los platicamos, no los aterrizamos, pero ya son detalles mínimos, ¿no? Sí, sí, hay proyectos ahí junto con él, hay colaboraciones, este de hecho pues también recomiendo seguir su canal, ahí va, vamos a estar, bueno como Innovapet va a estar con él un domingo de cada mes. Entonces, está muy al pendiente para ver qué domingo va a estar ahí y va a estar dando asesorías. Ajá, y recuerden que pueden ir a Innovapet a exigir los dos kits que dejamos ahí. Así es. Vengo, estoy suscrito al canal de Bichos Valdez y vengo por mi kit que están regalando. Gracias. Ahí pueden ir a Innovapet y en el mercado Michuca y ahí se los va a entregar el buen Isaías, a excepción del miércoles, ¿no? No estoy, pero todos los demás días pueden ir con gusto, nada más que está suscrito con Valdez y les vamos a dar el kit de Bioma. Ajá, y este, y bueno pues vamos a tener colaboraciones con el acuarista y de verdad pues esto es para ustedes, para que tengan más entretenimiento, la verdad tiene buenas ideas, las vamos a aterrizar ya pronto para que ustedes pues ya tengan más contenido que ver. Así es, y pues que siga prosperando y creciendo esto, ¿no? Así es, y bueno pues no sé si tengas algo más que decir, Isaías. Muchas gracias, gracias por quedarte hasta, hasta esta parte del final, hoy no tenemos el bicho fan porque no, no vimos los saludos. Sí. Y discúlpenos, andamos bien atareados, ahorita a lo mejor nos ven un poquito más fachosos, pero andamos trabajando duro para, para ustedes. Para llevarles más, mejor contenido, para que no se nos duerman, para que no se nos aburran y este, y estamos seguros que les va a gustar. Así es. Bueno pues sin más por el momento, sin nada más que decir, recuerdas que si eres nuevo suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, si es posible comparte el video, dale, déjanos tu like porque pues mientras más like tengamos, más gente nos ve, llegamos a más lugares y pues eso nos ayuda para motivarnos y hacer mejor contenido. Así es, para ustedes más que nada. Y bueno, pues ahora sí, adiós.